Laura, te quiero ¿Cómo podría yo vivir sin ti? Lo nuestro no ha sido una aventura De una sola noche y nada más Laura, te sueño ¿Cómo podría despertar sin ti? Sin el café con leche en la mañana Deseándote amar una vez más Música Laura, te espero ¿Cómo podría yo partir sin ti? Llegando entre tus brazos hasta el cielo Con risas y alegrías hasta el fin Laura, no es un juego ¿Cómo podría estar yo sin ti? Quizás es un amor al moro mío Como una cena para dos Con pedas puestas a media luz Laura, yo te quiero tanto así Música 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 Música